Panamá e Islas Caimán serán añadidos a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Así aparentemente fue aprobado por los 27 estados que conforman este organismo. La información se la revelaron diversas fuentes a la cadena AFP en Bruselas. Los socios estratégicos de Panamá no pueden irresponsablemente someter a Panamá a una interminable batalla de listas cuando saben el compromiso de Panamá. Hay actos concretos que reflejan que Panamá de hoy día no es el Panamá de los años 80, no es el Panamá siquiera de hace cinco años. Por lo tanto, esa realidad empieza a que desde el punto de vista diplomático, los responsables de las misiones empiecen a tener algún diálogo permanente en donde no se ha transmitido el mensaje correcto de lo que Panamá está haciendo, porque sin lugar a dudas está afectando la reputación, la imagen, pero sobre todo el futuro de Panamá. Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, la posible inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea es un tema que debe ser analizado al más alto nivel por los diferentes actores del país. Todo problema involucra que el país, esto es un tema de visión de Estado, afronte el mismo. Y la pregunta es si lo haremos con dignidad o lo haremos simplemente rehuyendo a la fórmula definitiva de encontrar una solución. Hay muchos caminos en los cuales podríamos decir que Panamá es responsable en gran medida de las consecuencias de esto. Sin embargo, hay otro camino en el que se muestra que Panamá ha sido un actor importante en la economía mundial, ha sido un aliado estratégico y es momento de invocar eso. Esta decisión se da dos semanas después del Brexit. Donde nosotros como país tenemos que demostrar la efectividad, no es un tema de leyes, no es un tema realmente de efectividad, no es un tema contra Panamá, porque eso hay que dejarlo claro también a los panameños, de que el tema no es que vamos a esto y se juzga a Panamá o se evalúa a Panamá, es a todo el mundo. Por eso tenemos que alinearnos en materia internacional, en materia de cumplimiento, contra la evasión, contra la defraudación, contra el blanqueo de capitales, en fin. Según AFP, los ministros de finanzas de la Unión Europea se reunirán el próximo martes en Bruselas y harán el anuncio oficial. Ahmed Pérez, Telemetro Reporta.